¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del simulador del universo, Universe Sandbox 2. Y en esta ocasión os traigo la propuesta de tutoriales PR que me dice que haga estrellar a Plutón contra la Luna. Tengo que estar pendiente a ver si hay algún fragmento que choque contra la Tierra, que es lo más probable. Aquí vamos. La Luna contra Plutón. Evidentemente ganará la Luna. Está aumentando de masa exponencialmente. No sé si dejará cráter. No tiene pinta de que vaya a dejar cráter. Y seguramente haya disminuido su velocidad. Pues no tiene pinta de que haya disminuido su velocidad, la verdad. No tiene pinta. No veo la Tierra. Ahí está. Voy a hacer una cosa que se me ha acabado de ocurrir. ¿Cómo se vería esto desde la Tierra? Localizando... Así se vería desde la Tierra la colisión, ¿eh? Fijaos. Creo que lo voy a poner en luz de estudio. Que lo he dejado en... Sí, yo creo que así mejor. No tiene pinta de que vaya a haber algún fragmento que colisione contra la Tierra. Uy, aquí tenemos fragmentos que amenazan peligrosamente la Tierra. Y todo lo que en ella hay. Chuchon, 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 chuchuchon, chuchuchuchan. Chuchuchuchuchan. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Colisionará? ¿No colisionará alguno? ¿No se exterminará esa...? Bueno, la verdad es que no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, no. Porque se van para abajo A ver, a ver Este fragmento... Bueno, tiene una masa bastante mínima Pero si se está acercando Si se está acercando, eh A lo mejor obtenemos una nueva luna No, pero se está yendo Por el otro lado Se va Se va Adiós con el corazón Espero que os haya gustado Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid Un abrazo y hasta luego